Bueno, pues sorpresivamente todo parece indicar que hoy va a ser mi último día y sin esperarlo, esto se acaba. Pero es como si, como ya llevo un mes con la misma inercia, es como si la vida ya fuera esto. Entonces sé que me voy, pero no siento que me vaya. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Yo me tengo que ir. Yo irme me tengo que ir. ¿A dónde? A casa, que ya me tengo que ir. ¿A qué casa? A una de tantas. Pues sí, todo viaje, todo gran viaje tiene su final en algún punto, si no sería un viaje. Pero volveremos. Estoy en medio de una cascada. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues todo parece indicar que René ha venido para acompañarme en este proceso, ¿no? De despedida. Oye, no me eches a mí la culpa, ¿eh? No, pero no es culpa. El concepto de la culpa lo tenemos que desterrar del vocabulario porque es un concepto cristiano que sirve para esclavizarnos y para mantenernos en continua búsqueda de alguien que se responsabilice de lo que nosotros hacemos o no hacemos. Entonces, no es culpa de René que yo me vaya. Y voy a aprovechar que él se va para irme con él. El respeto a la montaña es lo fundamental. Y hoy no he llegado a pasar miedo. Sí, estoy haciendo el gatico. Que está... Porque aquí te pones de pie y te acojonas un poco, ¿eh? De pie así sin agarrarte a nada. Hombre, es que la subidita tiene tela. O a estar realmente preocupada. Sí, muy concentrada. Sí, muy cuidando de cada paso porque realmente era un camino muy vertiginoso. Pero hacía un sol... Hoy ha hecho un sol radiante todo el día. No ha caído nada de agua. La nieve estaba casi derretida. Bueno, así sí, ¿no? Pero sé que para finales de esta semana ya va a empezar a empeorar el tiempo. Va a llover. En las zonas más altas nevará. ¿Qué día más bueno hace, no? Así con el cielo despejado y nubes blancas y cielo azul. ¿O? Pues no, hace un día de mierda. No tengo ningún problema en decir que no quiero arriesgarme, que no quiero afrontar esas etapas tan complicadas que quedan con mal tiempo y sola. No tienes miedo yéndote a la montaña tú sola y yendo por ahí, arriesgándote a morir en cualquier momento. Y bueno, lo primero que os puedo decir es que en... ¡Uf! Acabo de ver la marca. Vale, vale, ya lo veo. Entonces, bueno, pues he decidido casi de ayer para hoy que me voy a ir con Renner. Que, bueno, que él esté aquí o que él haya venido lo voy a interpretar como un signo de que esto para mí se acaba un año más. Pero un viaje termina y otro empieza. ¡Pero por qué! Hay que salir. ¿Pero por qué? Pues porque hay que caminar. ¿Pero por qué? No sé la que he empezado con todo esto, a mí no me preguntes. ¡Gracias! 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 Bueno, pues acabamos de llegar al balneario de Panticosa. Última parada. ¡Uff! Ha sido, ha sido durillo esto. Y... Y... ¡Lo consilio! ¡Lo consilio! ¡Oh! 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 ¡Igualmente! ¡Oh! Bueno... ¿Quieres decir algo a la cámara? Ahora, no sé, que vengáis, que se nos vea así pasarlo muy mal, pero en el fondo es todo cura, pues muy fácil. Así que ahora nos vamos a ir a Panticosa Pueblo y nos vamos a pegar una pedazo de cena. No, me siento un poco dispuesta, me siento como si me hubiera comido un planeta y luego me hubiera, de postre, me hubiera merendado, no sé, ocho personas. Bueno, pero hay que tener en cuenta que durante los últimos treinta y dos días ha estado comiendo muy poquito, muy poquito y haciendo mucho ejercicio. Pues hala, ahora a casita.